¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡¡És ! ¡Abajo mío! ¡Abajo, calma! ¡Bájala de un resuelto! ¡Ven! ¡Bájala de un resuelto! ¡Bájala de un resuelto! ¡Bájala de un resuelto! ¡Bájala de un resuelto! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguantado! ¡Gracias! 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 ¡Otien! ¡Otien! ¡Here we go! ¡Otien! ¡Vale, vale, vale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rány va! ¡Bolée! ¡Vámonos! ¡Vámonos, atrás! ¡Bolée! Ha tickle. ¡Sigue! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tras B! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aprocar Nada, nada derecho ¡Nada, nada! Bajo, bajo, bajo ¡Mitad! Bemulo ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Viva el tinto! ¡Sigue!